Dime, mi amor, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Acaso no recuerdas nada? Al contrario, Mauro. No recuerdo todo nítidamente como si acabara de ocurrir. Bueno, pues si te sientes con fuerzas, dime, ¿qué pasó? Recibí una carta de Cayetana. Confesándolo todo, pero no estaba firmada, Mauro. Me estaba atendiendo una trampa. Maldita sea esa arpía. Sabía que estaba corriendo un riesgo, pero... Las promesas que nos hicimos me dieron fuerzas para acudir a esa cita. Mauro, por eso y solo por eso me decidí a visitar a esa asesina por última vez. Sé que piensas que soy una ingenua y quizá lo soy. Sobre todo si tenemos en cuenta las terribles consecuencias de mi error. Ahora he puesto en riesgo mi vida, pero también la de nuestra criatura. No, mi amor. Tú hiciste lo que creíste más oportuno en ese momento. No te tortures más por ello. Te encuentras con fuerzas para seguir. Tenía que haberte dicho que iba a ir. Pero si te hubiera advertido no me hubieras dejado salir. Bueno, no te mortifiques con eso. Simplemente cuéntame qué pasó. Ya en casa de Cayetana le pedí que firmara la carta y ella parecía dispuesta. Pero cuando me contó que había asesinado a Tirso solo para hacerme daño, no pude controlarme y le crucé una bofetada en toda la cara. Luego ella simuló que había firmado la carta y ya solo le restaba despedirse de mí, pero cogió un puñal y me pidió que la abrazara. Estoy segura de que me hubiera apuñalado una y otra vez hasta terminar con mi vida y con la de mi hijo. Pero por fortuna, en ese momento llamaron a la puerta y... Eso le impidió terminar lo que ella había iniciado. Se trataba de un hombre que se presentó a Cayetana como su padre. ¿Quién? ¿El hombre que encontraron? Jaime Elday. ¿Es el padre de Cayetana? Sí. Estaba allí para ofrecerle su ayuda y... Al parecer, Úsula les puso en contacto. Esa entriaga no deja de mover sus hilos a nuestras espaldas. A la postre pude recuperarme un poco de mis heridas y golpear a Cayetana. Darle la carta con su confesión a ese hombre. Después fue la explosión y lo último que recuerdo es a Cayetana intentándome salvar. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Mauro, lo que no comprendo es por qué ella cambió y trató de hacerme creer que ella no había asesinado a Tirso. Su mente ya estaba perdida. Lo único que tengo claro es que ella era culpable. Suscríbete, mi amor. Cayetana ya está muerta. Y la justicia ha dado por probado sus crímenes. Ya nunca más volverá a hacernos daño. Ahora pensé que nunca llegaría este día. ¿Qué es? ¿Re 10? Pues si aquí dice que la Cayetana, aparte de que se ha quemado, que es más sanguinaria que el sacamantecas. La hacen responsable de la muerte de Tirso, de su marido, de Manuela y de andar detrás del asesinato del comisario Padilla. Y nosotros pensando que la criminala era la Úsula. Madre del amor hermoso, si se ha llevado medio barrio por delante. Y todos los que no sepamos, Lolita. Menos mal que la Fabiana no sabe leer. Que si ve esto, le da un tabardillo, ¿eh? Sería como echar el sal en las heridas. Y Fabiana ya tiene muchas. Que ya no me pueden doler más. Fabiana, ¿pero para qué se ha levantado con lo bien que estaba en la cama? Leerme todo lo que pone en los papeles. Quiero saber qué dicen de mi difunta hija. Mira, Fabiana. Pero qué necesidad tiene de conocer los detalles sobre todo lo que ha hecho la señora, ¿eh? Qué barbaridad de dicen de ella. Venga, arreando. Mire que la ponen de asesina y de demonio para arriba, ¿eh? Ya. Lo único importante que dice sobre el incendio es que consiguieron salvarse a dos personas. Doña Teresa y un señor que por lo visto estaba de visita en el piso. Ahora están ambos en el hospital. Un tal... Jaime Alday. Samuel, por favor, no insistas. Es mi última palabra. Mi padre no está en situación de abandonar el hospital y volver a casa. En ningún lugar estará mejor que allí. Puede que no resista el traslado. Eso no podemos saberlo. Su destino está únicamente en manos de Dios. Lo cierto es que la ciencia apenas puede hacer nada por salvarle. Pero siempre estará mejor atendido aquí. Soy su esposa y no quiero que pase sus últimos días en el hospital. Yo puedo cuidarle como la que más. No comparto su opinión. Pero si eso es lo que quieren, yo no puedo oponerme. Si usted no puede cuidarle, buscaremos médicos mejores. Firme el alta, doctor. Samuel está muy afectado y no sabe lo que dice. Le aseguro que yo cuidaré de él personalmente. Déjese de malas artes. A usted no le importa lo más mínimo lo que le suceda a él. No sabes el daño que me hacen tus palabras. Pero te perdono. Te perdono porque sé que estás pasando uno de los momentos más amargos de tu vida. Guárdese su hipocresía. Sé perfectamente lo que trata de hacer. No logro entender. ¿De qué me estás acusando? Trata de acabar con él. ¡Asesina! Le exijo que recupere la compostura. Está haciendo usted acusaciones muy graves. ¡Deja de discutir y miradle! ¿Qué ha sucedido? ¡He abierto los ojos! Sabía que era lo suficientemente fuerte como para salir de este breque. Déjeme. Déjeme. Está muy débil. No le hago bien. Es un milagro. Déjeme espacio para que pueda reconocerle. ¿Os dais cuenta? Es la primera vez que nos reunimos y que Cayetana esté entre nosotras. O al menos cerca. O al menos viva. A pesar de todo lo que ha ocurrido, no me negaréis que Cayetana era toda una señora. Una mujer tan elegante y con ese saber estar que le hacía única. Una mujer principal, vamos. Se pusiera lo que se pusiera. Le sentaba bien. Menuda percha. Pero un poco seca, para mi gusto. Un poco a cadera, cierto. ¿Podemos ir a mi casa a rezar un rosario por el alma de Cayetana o si queréis podemos seguir criticándola? Bueno. Ahí se le harán comentarios inocentes. Rezar es lo menos que podemos hacer por ella, claro está. Pues conmigo no cuenten. No voy a perder ni un minuto por causa de ella. Es caridad, Cristiana, Leonor. Era nuestra amiga. Y no la vamos a volver a ver. Pues eso que salimos ganando. Hija, por favor, ¿eh? En respeto a los difuntos. Sí, pero solo a los que se lo merecen. ¿Qué pasa? ¿Que lo han leído los periódicos? La policía ha cerrado cuatro casos de asesinato considerándola a ella la autora. Estábamos conviviendo con un monstruo. Hija, sosígate. Ya sabemos que no era ningún ángel, pero fue nuestra amiga durante muchos años. Tienes que respetar nuestro luto por ella, Leonor. Sí, puede que sea un luto un poco extraño. Sin cierros, sin funeral, hasta sin cadáveres. Pero luto, al fin y al cabo. Es que yo no busco contrariarlas. Pero tengo que ser sincera. Y esta mujer ha hecho mucho daño a muchas personas de este barrio. No, no lamento su pérdida. Yo no puedo quedarme con ustedes. Ay, hija, por favor. No seas más papista que el papá. Tómate la infusión. No puedo. Se me amargaría la boca si sigo escuchándolas hablar de Cayetana. Que encima ni era Cayetana. Era Anita. Una impostora. Sería una hipócrita si me quedo con ustedes. Por favor, disculpadla. Es que, bueno, tenéis que comprender que estando casada con Pablo, pues todo esto se le hace muy difícil. Al fin y al cabo, su marido era el hermano de una de las víctimas. Déjalo, Rosina. No continúas con esa burga. No hace falta. Ya lo hemos entendido todas de sobra. Será mejor que cambiemos de terción. ¿Hay alguna novedad sobre la monja? Si te refieres a Adela, ayer vino la madre superiora y finalmente regresó al convento. Ay, te paso la terminarán llamando la monja itinerante. No te echan cero, Rosina, que las cosas del señor son muy serias. Pues yo pienso que debería quedarse donde le corresponde para siempre. Dios te oiga, hija. No necesitamos más problemas en Acacias. En eso estamos todas de acuerdo. Parece que es lo único que abunda en Acacias. ¿Se va a poner bien? Lo siento, pero no puedo afirmar tal cosa. Pero se ha abierto los ojos. Esos síntomas de que se está recuperando. Ojalá fuera así. Tengo que informarles de que el señor Alday ha quedado impedido. No reacciona a los estímulos ni en su cuerpo ni en sus extremidades. No parece capaz de hablar ni de comunicarse de otra manera. Dudo mucho que sus procesos cognitivos estén intactos. Vamos, que... Básicamente, solo puede mirarnos y respirar. Así es. Mantiene sus funciones vitales, pero a duras penas. Jaime, amor mío, no te preocupes por nada. Yo me ocuparé de todo. Yo cuidaré de ti. Hablaré con el resto del equipo médico para valorar si le damos o no el alta.